y un pasito para adelante maría un pasito para atrás un pasito para adelante maría un pasito para atrás y aquí está conmigo Ángel José de León vamos a pagar la música porque el problema es que un pasito para adelante maría como dice Ricky Martin y tres para atrás entre Tata Charbonnier, Johnny Mendes Tomás Rivera Chatz básicamente todo el mundo en el partido no progresista hoy dio para atrás para atrás y para atrás y para atrás porque salió todo el mundo en defensa del país en defensa de la comunidad LGBT en defensa de que nos quedemos en el siglo XXI y dejemos el siglo XIX y el XVIII y el XVII atrás libertad religiosa y terapia de conversión se fueron para la porra hoy esto es hoy el punto del sur no me guste es mire mi amigo Ángel José de León saludos amigos saludos a todos gracias por la invitación un honor estar aquí compartiendo esta plataforma excelente que has desarrollado por ahí siempre viajando viajando y pasándola bien Ángel José de León es un colega periodista que estuvimos en unos momentos en el nuevo día hicimos nuestras maldades buenos tiempos nos revelamos y nos fuimos para la porra él está en una plataforma haciendo turismo periodismo de turismo interesante y Carmen y pues como ustedes saben aquí en Morita Radio recuerden que estamos en Morita Radio hoy el punto eres tú no es usted es Ángel José de León Ricky Rosselló Tata Charboniel Nadia Venega oye ¿dónde está Nadia Venega? ¿tú sabes algo de Nadia Venega? ¿tú que viajas tanto? no la he visto no la he visto pero no vale la cabeza se ha escrito en un vacío no la he visto ¿no la has visto? no pues mira Nadia Venega no ha dicho nada vamos al tema más importante para mí del día yo dije que iba a decir una frase y yo sé que Georgie Irizarry está esperando esa frase ¿qué pasó hoy? el gobernador de Puerto Rico después que ayer Ricky Martin Anita Nazario Cani García creo que este muchacho es Capó Pedro Capó todo el mundo le dijo mira ¿qué te pasa? estás atrás pero el más fuerte que se lo dijo fue Ángel José eso estuvo fuerte fue Calle 13 Calle 13 le dijo sacarlo pones a pasear mi hijo y no come cuento compórtate como un hombre del siglo XXI o sea ¿qué está pasando? así que cuando Calle 13 le dijo eso el gobernador dijo anda para el cara hizo así mire uno dos tres cuatro cuatro fundamentalistas religiosos y 204 personas de la comunidad gay pero también bien personas que dijeron oye o sea eso es una ley una ley discriminatoria una ley de odio me encanta la línea de la licenciada Rivera Alacén que no sé si la escuchaste Ángel que dijo que Tata Charbonién María Milagros Tata Charbonién estaba legislando para el odio en lugar de estar investigando a Elías Sánchez y Fonte a eso vamos ahorita porque no podemos de nada atrás a Elías Sánchez porque imagínate ese pobre muchacho que que no piense nadie que aquí lo que está pasando es que este otro tema va a opacar no como le dije yo a una persona hoy no se opaca esto está empezando con relación a Elías Sánchez y la corrupción pero lo que pasa hoy y la buena noticia de hoy es que el gobernador después que vio todo ese esa demostración de fuerza de las diferentes organizaciones incluidas religiosas miren como estoy yo hoy miren no sigo el guión no se puede no se puede no se puede bueno después que pasó todo eso el gobernador dijo ay miren yo conversé con Tomás Líbala Chávez y el presidente de la cámara y con Tata Charbonién y estos proyectos que iban a ser por consenso nunca hubo consenso y ustedes lo saben que lo hemos discutido mil veces entonces decidió retirarlo Ángel José tú y yo vivimos una época en que independientemente de las diferencias con los políticos eran políticos por si acaso tú estás en esta cámara saluda que estás en la cámara eran políticos que que tú podías tener por lo menos una discusión había diferencias pero había respeto había diferencias había respeto y había como un poquito de cacumen ¿verdad? ciertamente y pues tú lo notabas en las decisiones de parte y parte de parte ah entre los pe 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 entre los polonistas también tienes razón ha cambiado mucho el mundo nuestro también así que yo pensaría que algo como ayer nosotros no lo hubiéramos visto en los años 80 y 90 por no decir 80 que ya nosotros estábamos empezando a llegar había otra manera del diálogo y de hacer ejercer también presión sin llegar a unos niveles que a veces vemos innecesarios pero se lograban otras cosas no es que fuese una amistad de esconderse sino que había confianza y respeto tanto hacia el periodista como hacia el político hacia el entrevistado era una dinámica diferente y esa lamentablemente se perdió esa esa en efecto la hemos perdido pero entonces ese discurso público yo no me imagino Bernardo Escolón yendo hacia atrás y hacia adelante en este proceso del del proyecto de libertad religiosa y terapia de conversión no necesariamente porque no fueran homofóbicos igual porque no tuvieran una postura discriminatoria etcétera entonces el manejo del asunto público el manejo de la política pública era totalmente diferente se estudiaba más antes de abrir la boca exacto o sea era como que había estaba mayor o no y diferentes personas que lo atendían en el caso de Rafael Hernández Colón en el asunto público los asesores o sea cuando veía como que había cierta coherencia entre lo que decían y hacían pero hemos visto que la administración de Ricardo Rosselló tiene sus problemas manejando lo que es la postura si es que existen definidas de un proyecto de país etcétera etcétera así que de ir hacia adelante supuestamente emitiendo órdenes ejecutivas con relación al discrimen por razón de género perdón discrimen la igualdad igual protección de las leyes con relación a toda la diversidad sexual en las agencias etcétera etcétera pues vimos como retrocedió e incluso ese consejo asesor que dice tener con relación a estos proyectos de terapia de conversión y libertad religiosa yo creo que hay dos asuntos bien interesantes yo sé que Georgie quiere que yo lo diga pero yo lo voy a decir lo último cuando yo me vaya yo voy a decir lo que yo quiero decir que yo espero que no les caiga tan mal me parece que ese ir y venir estuvo matizado por ese alegado consenso entre otras con un consejo asesor de la comunidad de EBTT que finalmente pues tú sabes que de consenso nada porque allí había todos entros así como tres y realmente salieron sobre 40 religiosos cristianos estamos hablando sobre el asunto así que hoy tuvimos la buena nueva de que el gobernador como que dio la luz y retiró los proyectos escuchó te parece te parece que escuchó te parece que es un buen resto y la comunidad LGBT y las personas que en Puerto Rico proponen los derechos humanos somos más que los cuatro fundamentalistas que han trasnochado entre ellas hasta Chalmón no creo que sean más sino que cada vez tienen más visibilidad este hay más como lo mismo te mencioné ahorita el respeto la ciudadanía al igual que han cambiado los periodistas y los políticos la ciudadanía ha cambiado la comunidad ha cambiado y los tiempos van cambiando ahora hay más visibilidad de la comunidad LGBT y antes era más tabú ahora pues muchas personas pues lo ven normal porque pienso que es normal pero entonces han logrado también tanta visibilidad tanta prominencia que pues grupos fundamentalistas pues tal vez sienten temor y entonces esa es su reacción me encanta que digas eso del temor porque yo siempre he creído que el asunto del temor no tiene nada que ver no tiene que ver con otra cosa que no sea su homofobia ¿verdad? que en medio de la homofobia con calma con calma que la homofobia mire cuando uno hace así ¡ay! cuidado es que no quiere salir del clóset mucho mucho de eso ahí yo tengo mis teorías pero bueno hay una foto corriendo mira yo te digo una cosa la gente en este país increíble la gente en este país hace ¿de quién tienes una foto? no, no es mí no fui yo hay una foto de un personality de televisión con Tata Charbonnier y Carlos Pérez el sacerdote y por ahí hay un montón de no te rías pero ¿hicieron memes con eso? hicieron no, lo hicieron un meme aquí hay como que un poquito de creatividad para los memes en este país mira el país a mí me encanta porque cuando nosotros más tristes estamos sacamos un meme y nos podemos reír hasta de nosotros mismos y a mí eso me encanta porque realmente o sea se parte de ser boricua ¿cómo uno puede vivir en este país si no hace eso? así que sí yo creo que fue importante para mucha gente también tengo que decir que me parece que el flagelo de aquel momento terrible en la historia de la comunidad gay en el mundo y que Puerto Rico no dejó de ser en los años 80 cuando la epidemia del SIDA fue un recuerdo nefasto en el medio de esta discusión de los proyectos de libertad religiosa porque como tú bien sabes si no por tener experiencia cercana por historia fue un momento en que la comunidad tuvo serios problemas para atenderse sus enfermedades en los en los en los de los hospitales donde los profesionales por aquello del estigma pensaban que se contagiaba y eso eso yo creo que en esta etapa en estos cuatro en estos cinco días que vivimos momentos bien difíciles con relación al tema de la libertad religiosa y las terapias de conversión se dieron o sea fue fue difícil fue yo le decía a alguien que era muy duro y tengo que hablar de dos personas que son mis amigos de toda la vida los criamos juntos en country club obviamente no hable más de country jamás hablaré más de country club que tú tienes gente en country muy querida decía Mimi y Félix unos grandes amigos Félix estaba haciendo una anécdota de él en el hospital de veteranos donde vive en Memphis y decía que había un veterano que estaba hablando ¿verdad? muy más negativo sobre la comunidad y que él se puso pico a pico con él y él lo trae en Facebook hablando un poco de ¿verdad? donde está la humanidad de los seres humanos el asunto y y cuando él traía esto yo le dije y lo más terrible es que en estos momentos en Puerto Rico que estamos viviendo este asunto de la libertad religiosa y las terapias de conversión ha venido ha venido a tocarnos bien fuertemente y hasta cierto punto a que nos dé el síndrome del PTSD del síndrome de este estrés postraumático de aquellos momentos que vivimos con amigos con gente muy que herida con gente conocida que se nos murió incluso en la epidemia del SIDA que pasaron por todas esas experiencias de discrimenio sí pero en aquella época aparte del temor también había mucha ignorancia sí han pasado ya décadas y esa ignorancia debe haberse eliminado bastante pero sigue ese temor y sigue ese odio ese no deseo de de compartir ni de abrirme ni de entender ni de respetar sigue a pesar de que la ignorancia no no esté tan tan presente hay que buscar qué es entonces mira yo creo que tiene que ver alguien me decía el otro día por qué Tata Charbonnier me preguntaba yo creo que muy genuinamente por qué yo creía que Tata Charbonnier insistía en el asunto de las terapias de conversión etcétera yo honestamente creo que Tata Charbonnier no tiene otra cosa en la cabeza que no sea ganar una posición electiva como la ganó gracias a los fundamentalistas religiosos en el 2016 y sabes que lo digo y hoy lo confirmó se lo digo a un compañero de radio tradicional igual que yo le puedo prometer a unos grupos minoritarios dice ella como es la comunidad LGBT pues yo sí le hice una promesa política a los fundamentalistas religiosos claro ya lo dice fundamentalista porque yo a veces pienso que ya lo saben lo que es fundamentalista pero bueno eso es una discusión Tata que cuando usted quiera la tenemos aquí en este estudio que lo hemos bautizado Tata Charbonnier porque si alguien hemos cogido de punto desde que en el 2011 empezamos este programa es a Tata Charbonnier y yo realmente creo que genuinamente Tata Charbonnier no tiene otra cosa en la cabeza que lo sea ganar y cuando la gente tiene un gridi una ansiedad tan profunda de poder avaricia de poder la avaricia hace esas cosas y ahí se ha quedado ¿verdad? este legisla a partir del odio es un proyecto de verdad que yo me cuestiono hasta donde esta gente tiene amor al prójimo como dice Sonia Feliciano que de hecho Marilia te envía saludos Marilia mucho cariño Marilia Sonia dice aquí estamos y dice que por lo menos lo mínimo es respecto al prójimo sea quien sea y eso definitivo y eso es lo que no tiene eso es lo que no han tenido eso es lo que han demostrado que no les interesa tener y reproducir Es como querer estar encerrado o sea igual yo viajo mucho y pues cuando uno viaja hay otras culturas otros estilos de vida otros y pues uno tiene que convivir con eso y eso es parte del crecimiento como persona uno acepta y uno conoce y uno comparte y uno vive feliz Mira tú sabes que tú sabes que Calle 13 le dijo anoche al gobernador que dejara de olvidarse de tanta gente vieja bendito Calle 13 Tata no es tan vieja Tata no es tan vieja ¿Cómo que tan? No lo arregle no lo arregle No, no Tata Charboniel debe quizás ser incluso hasta menor que tú y yo yo tengo 54 ¿Tú tienes? 54 también recién cumplidos hace 3 días Tata se ve de 65 pero viene yo creo que menos que tú y yo Carmen Carmen que no me vuelte tan mal Mira, mira yo solo dije Angel José cuando vine a por ahí yo digo mira estoy para coger dos en serio en broma porque nosotros aquí hacemos de todo así que compórtate y hoy más que estoy sola porque Sicto no está acuérdense que Sicto se nos fue por un momento pero bueno hablando yo siempre Angel José para que yo sé que tú más o menos has escuchado como nosotros hacemos nuestro programa siempre voy a lo que dicen los internautas aquí hay un internauta que dice ahora sí que Tata está de terapia mira yo no quiero yo no quiero ni con un palito largo estar cerca del terapista de Tata si es que tiene pero Tita ¿sabes qué? ella no quiere terapista no una persona que maneja sus asuntos que está dispuesta a compartir con un terapista lo que son sus inseguridades sus manifestaciones de odio etcétera etcétera es una persona que tiene la capacidad para moverse Tata no usted se va a quedar ahí enterrando el tema del fango allí en 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 la unión está la fuerza vamos a hablar de eso porque tú hablas de una comunidad a partir en efecto de 30 años de haber vivido la crisis del SIDA y quién pensaría que este país que tú sabes que tú sabes que tampoco estamos hablando de un país que sea tan adelantadito tú sabes que aquí hemos tenido nuestros asuntos y la gente es bastante conservadora ciertamente yo siento no sé cómo lo ves tú que en efecto no necesariamente hay una comunidad contactada como para salir como ha pasado en otros países como incluso pasa en Estados Unidos que a la gente y a pata sobre todo le encanta mirar a Estados Unidos aunque no hable inglés no todo el mundo es perfecto no es no necesariamente está tan organizada como para salir en multitudinario este y luchar desde esa exposición pero evidentemente ha habido también he visto que se tiran muchos internamente claro eso bueno eso es un cuento largo que prometo hacer un programa sobre eso es interesante porque eso todas las organizaciones padecen de eso o sea no estamos hablando de una nada más pero bueno lo que te quería preguntar es decir es que me parece que en este momento hubo sí una organización aunque sea de los diferentes grupos dentro de la comunidad y la verdad es que fuerza hicieron porque si no no se logra lo que se logró no solamente hubo una expresión de esa comunidad artística que tú sabes que para Puerto Rico es súper importante sino la misma comunidad alrededor de Cabe que es un comité para la equidad se organizó y organizó a los religiosos y los religiosos se organizaron entre sí por religiosos cristianos y no cristianos que salieron en favor en contra de los proyectos también van pasando cosas y también se van aprendiendo tal vez no apliquen las lecciones aprendidas con la rapidez que a veces uno quisiera pero pues definitivamente van aprendiendo y van tomando nota y haciendo los ajustes cada vez como te digo quizás no con la velocidad que uno quisiera pero se van haciendo los ajustes claro eso es lo que yo creo y Jordi dice Jordi que es nuestra conciencia histórica saludo Jordi te prometo que viene ya mismo la frase entonces que yo termine esto lo voy a decir Jordi dice organizaciones LGBT activistas LGBT la mesa Martin Luther King importante esos son los religiosos cristianos que se organizaron y salieron en bloque el concilio evangélico la iglesia metodista los musulmanes los santeros los espiritistas los senadores y representantes de Estados Unidos Bernie Sanders Elizabeth Warren definitivamente Nidia Velázquez la puertorriqueña grupos feministas organizaciones similes la diáfora siempre presente mire eso es sin ecuano eso es algo que tú dices esta gente esta gente son bien de aquí nos apoyan no importa no están aquí pero no se han ido exactamente no están aquí pero no se han ido me gusta esa línea Ernita René Hilbertito Cani Angela Meyer Angela Meyer que yo nada más que me acuerdo ¿tú te acuerdas? Angela Meyer fue mi jefa por tres años un saludo le tengo mucho cariño un saludo Angela Meyer un saludito pero yo me acuerdo de Angela Meyer en aquella actividad del partido nuevo progresista en Bayamón que tú y yo éramos periodistas en el nuevo día eso fue en el 92 en las elecciones del 92 que Angela Meyer endosó públicamente el partido nuevo progresista fue la primera vez y de verdad que yo leí las manifestaciones de Angela Meyer y me quedó yo me quedé yo dije anda para el cará Ricky Martin al final siempre lo digo somos más muchísimos más que aquellos que odian eso es lo que yo realmente creo que en Puerto Rico habemos más gente que queremos la diversidad que queremos la paz sobre todo el asunto de unirnos independientemente de las diferencias y hacer cosas por el país yo creo que hacer cosas buenas exacto muchas cosas buenas y ya mismo voy a terminar con este tema Anderson Cooper ahora sí puede volver a Puerto Rico para dar esa paz sería felicidad no siempre está como son pasinos Francisco Acosta dice eso es todo un esquema para echar cortinas de bóno de candado verdadero no estoy de acuerdo Francisco no estoy de acuerdo vamos a y yo quiero sí quizás contigo discutirlo y voy a contestarle a Francisco porque eso salió por ahí hace un rato no es posible que en este país estemos pensando que un tema tan urgente como es el asunto del discrimen contra la comunidad LGBT alguien lo pueda estar querer utilizando o nosotros darle la tónica de que lo están utilizando para eliminar los verdaderos escándalos porque esto era un verdadero escándalo Francisco es un verdadero escándalo que su hijo que su hija que su vecino que su prima que su primo que su abuela quien fuera tuviera la oportunidad de llegar a un CDT y se le discriminara porque sencillamente no era una persona que estaba dentro de la estructura mental porque para mí es un asunto de salud mental de este que es fundamentalista o esta que es fundamentalista religiosa son dos escándalos la corrupción es un escándalo en Puerto Rico y lo que pretendía el gobierno de Puerto Rico a través de las terapias de conversión y la ley de libertad religiosa si era un escándalo y gracias a toda esta movilización que hubo que no se tuvieron que sentar fíjate Ángel que no se tuvieron que sentar a organizarla cada quien lo hizo de donde podía es natural es natural se logró así que no no estoy de acuerdo consejo asesor ¿cuál? ¿cuál es el consejo asesor? los tres que dijiste John Vélez Cecilia Lallú el licenciado Valentín bueno esa gente perdieron toda la credibilidad los tres porque todos los demás se fueron eso es lo más interesante Jesús a mí me parece más un circo que le permite para ahora verse como el bueno de la película no Jesús no hay manera Ricky Rosselló no mira no tiene manera de salir bien ni en esta ni en las que vienen y los verdaderos escándalos que no son verdaderos que son todos escándalos todos verdaderos escándalos están empezando para Ricky Rosselló lo de Elías Sánchez no se va a acabar así tan pronto Gladys perdimos muchos amigos sí en la época de los 80 Lili está por ahí Sandra está por ahí rayos está todo el mundo Lisset Morales Gladys Vélez es una persona Bill sí Tata Charboniero Ricky no sé de quién estás hablando Carmencita Tata está en terapia relax a Carmencita le ha dado porque Tata está en terapia la vergüenza le debe dar a este gobierno que pisotea nuestra constitución y promueve la discriminación eliminación escuelas intentan destruir la universidad para fomentar la ignorancia de eso es lo que se trata Eneida aquí saludos qué bueno que estás por ahí la mejor terapia ya mismo yo voy a decir cuál es la terapia de hoy todo el mundo tiene que hacer una terapia tú tienes algún interés en hacer terapia hacemos terapia eso siempre hace falta hace falta pero tú tienes otras que no sean terapistas yo voy a psicoanalista yo no sé cómo él puede bregar conmigo pero es justo y necesario es justo y necesario como dicen los católicos me encanta mis amigos todos son así como tú y el católico saludos desde Kielan, Texas dice Carmen Bruselas qué chévere María muy bien por ello ¿por quién? ¿por nosotros? ¿o por qué María? ¿por nosotros? ¿o por Tata Charbonero y su gente? no te pongas tampoco así Sonia aquí la lista de los que votaron a favor de Loya la diferencia sí la lista está tengo que decir algo ya mismo Sara Benítez y se usaron estrategias para hacer visibles estas voces diversas en las redes sociales pues en uso de las redes eso es bien bueno tiene razón Escándalo Marta por eso digo eso no es consejo asesor no eso no es consejo asesor eso son tres fundamentalistas traslanchados también ahí decía Georgie y lo trajo por un meme bueno por un post que puso el consejo asesor del gobernador en asuntos LGBT al ser dice el consejo asesor citando al gobernador Rosselló hoy prevalece la razón y la equidad a favor de nuestra comunidad no consejo asesor ustedes no pueden hacer ese reclamo porque ustedes fueron los que dijeron que había consenso ahora cuando me ve los huevos al can como diría mi amigo Juan Hernández el políglota pues dicen que es macho no la hipocresía y el cinismo insultan dijo Georgie si prevaleció la razón pero no olvidaremos que este consejo asesor fue un obstáculo que los miembros que no renunciaron no solo se quedaron sino que respaldaron y defendieron los proyectos precisamente en contra de la razón y en contra de la equidad totalmente de acuerdo con el compañero bueno yo creo que en 28 minutos hemos hecho más o menos más o menos hemos llegado a hacer un recuento de lo que pasó hoy Loida Sartén yo quiero que tú sepas yo quiero que tú sepas que a nosotros no pezca y Colombia Bogotá Colombia Loida Sartén está por ahí Maribel Medina saludos 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 y María Irmana Avedo de este saludos queridas celebrando el logro que bueno Ángel José de León cuéntame ¿qué tú haces? además de eh eh de venir aquí a ver el punto y tú tú bueno como yo periodismo ya casi 25 años en distinto la río desgraciado sí pero se pasa bien pero tú te moviste o sea tú básicamente tocaste un poco la misma fuente que yo la policía los criminales yo entré yo me gradué en el 91 y comencé en el nuevo día y eso fue como en aquel entonces estoy hablando del 91 como que medio escandaloso porque pues había la tradición de los periodistas de que uno tenía que pasar por radio por semanarios y luego llegabas al Olimpo que era el nuevo día un gran periodista pero pues yo hice trabajo en la universidad y creé una organización de asociación de estudiantes de periodismo cosas que no habían en la universidad que yo estaba en Sagrado Corazón hicimos muchas cosas bien interesantes hicimos proyectos juntos con la escuela de comunicaciones de la IUPI que nunca se había hecho en conjunto esas dos universidades pues todos esos trabajos yo los incluí en mi resumen y fui al nuevo día y me dieron trabajo perfecto y pues al principio Chú García porque tú estabas ya cuando Castañeda lo conocí pero porque Castañeda en ese momento Carlos Castañeda era asesor del periódico realmente estaba de salida entonces Chú tremendo personaje tremendo tremendo Chú fue quien me contrató y la idea original era que yo me incorporara a un proyecto que fue la primera guía electoral para el 92 esa guía electoral ese iba a ser mi proyecto pero estaba surgió la regata Colón antes y Waldo Cobas era quien cubría la regata Colón tuvo un accidente y unas complicaciones y entonces me asignaron a mí cubrir la regata Colón y esa fue mi primera gran asignación pero aparte de eso cubría educación cubría tribunales por mucho tiempo que cuando primero yo cubría educación y me gustaba cuando cambiaron la fuente me dice te toca cubrir tribunales y yo no no yo no quiero volvemos a ese temor y a ese lo desconocido lo aprendí me ayudaste un montón lo conocí y me encantó después no quería que me quitaran de tribunales porque es realmente un mundo fascinante pero es otro mundo y también cubría algunas cosas ah me fui al vocero luego sí también tú y yo hicimos ese cambio muy buena época sí pero qué bueno que dices muy buena época qué es lo que qué es lo que es diferente de aquella época versus esta época de periodismo bueno me parece que en aquel entonces y estoy hablando como si fuera viejo antes no es que todos los tiempos pasados fueran mejor pero se hacía más research cuando se iba a hacer una entrevista se hacía más búsqueda se buscaba más ángulo tú hacías una pregunta con respeto y sabías que te la podían contestar o no te la podían contestar pero tú tenías otra pregunta para cualquiera de las dos respuestas que te dieran ahora yo veo que quizás por la inmediatez o por querer dar adelante o qué sé yo ni qué hacen una pregunta te contestan lo que fuera y así mismo lo pusiste y no hay ese ese seguimiento no hay ese ese trabajo adicional que había antes antes pasaba una noticia hoy mañana van a ver otras noticias pero tú no podías olvidarte de esas noticias tenías que seguir buscando y seguir rebuscando y por qué y cuándo y tenías que tener tu listita de cosas que estaban pasando y que habían pasado sin desatender lo que estaba pasando a diario pero tenías esa listita de asignaciones que no podías olvidar y eso pienso que ya no se está haciendo ya no se hurga tanto como antes ya no hay no sé tan incisivo este no sé es diferente hay un cambio definitivamente quizás los lectores quizás ya no leen tanto claro este hay muchas cosas como te digo la sociedad va cambiando también pero eso es parte de y eso se ha perdido y yo soy fan de los periódicos me encanta leer los periódicos también están desapareciendo pero tú tienes tú tienes algún problema de cambiar a las nuevas formas de narrar que no es que el periodismo cambie ¿no? me encanta me encanta las formas de narrar y las plataformas y ahora tenemos plataformas nuevas y estoy seguro que en el futuro vendrán plataformas que tal vez ni nos imaginamos ahora pero lo que no se debe perder es ese deseo de saber más de buscar más de buscar el porqué de buscar intenciones obvias e intenciones no tan obvias darle la vuelta y conocer por qué pasan las cosas y explicárselas a la gente de una manera clara que la gente sea quien tome su decisión pero no se lo expone ahora también se editorializa un poco más y eso pues no está mal pero se hace abiertamente ¿no? no es que tú estás escribiendo una nota supuestamente neutral pero estás metiendo tu puya ahora tú dices voy a editorializar y tú hablas y tú opinas y eso no está mal antes había antes no se nos dejaba como que opinar tanto había más limitaciones y yo me acuerdo el nuevo día por ejemplo tenía lo que se llamaba los enfocos que eran las piezas donde podíamos emitir una opinión buenísima ¿te parece que hay un relevo generacional que se dio con tranquilidad o con naturalidad entre ese periodismo incisivo contestatario sin hablar de los mecanismos de producción que siempre hemos sabido que no han estado en manos de los periodistas definitivo y manejan también a su antojo pero hubo el cambio del periodismo que hacíamos a lo electrónico quizás fue muy rápido quizás estaba y no le hicieron mucho caso y de momento mira esto está aquí y de momento explota y entonces se pierde un poco el respeto no el respeto se pierde un poco la esencia del periodista cualquiera que cogía una grabadora se podía meter en una conferencia de prensa hacía una pregunta y era periodista y yo ¿y dónde tú metes ahí a los abogados que ahora son los que copan en por lo menos en los medios tradicionales en el mundo del análisis? del análisis sí pues igual pero es que pasa en todas partes igual antes había periodistas de negocios quizás ahora haya empresarios que hablan de eso en en lo de viajes pues igual hay agentes de viajes que escriben claro no son periodistas pero tienen la experiencia tienen tienen este el conocimiento pero no son periodistas y tú estás en ese mundo o sea yo recuerdo que tú empezaste un poco en el mismo periódico a trabajar en el mundo de los viajes y los temas más culturales a dejarnos a esos temas y te metiste me cansé me cansé de la política no la política la política es linda la politiquería es lo que hasta llega un punto en que tú nosotros le decíamos el horóscopo las asignaciones ¿cuál es mi horóscopo hoy? te toca una conferencia en tal sitio y otra conferencia en tal sitio y ya tú sabías que si había X políticos que iban a dar una conferencia había otro que lo guardiaba y que iba a dar una conferencia para responderle te toca tal político y cubro también la de fulano él no ha anunciado ah pero la va a anunciar ya tú lo sabías era predecible era se perdía la la emoción del trabajo y realmente me cansé me cansé de eso todas las mañanas yo me levantaba y decía otra vez hacer lo mismo y a mí siempre me habían dicho busco un trabajo que te guste hacer que todas las mañanas te dé alegría levantarte y hacerlo pues eso hice me fui a viajar me fui a viajar y en ese eso es un mundo que tiene ahora mismo ha pasado también por el impacto de la tecnología sí porque la manera en que se consumían los viajes antes y se organizaban estaban y ahí está Inmita Vivaldi que te conoce seguro Inmita hola Inmita que tiene una agencia de viajes de Castilla a través de mucho tiempo muchos años muchos años con cariño con cariño y así le impactamos por el mundo de la tecnología igual sí porque nuevamente la tecnología está tan accesible que cualquiera piensa que puede entrar a una computadora hacer una reservación pagarla y ya pero se olvidan de que la gente de viaje tiene una función muy útil muy práctica muy necesaria que la gente de viaje con su experiencia te va a decir si lo que tú estás haciendo es viable o no a veces tú dices yo voy a comprar un boleto de avión de aquí a Nueva York y tomo otro de Nueva York a Londres y una hora me debe dar para cambiar de avión y lo compraste cuando llegas allá a Nueva York te das cuenta que tú llegas a una terminal y la de Londres tienes que caminar como media hora con suerte te bajan las maletas del avión y que te tocó la hora de montarte a otro avión a Londres sin maletas y la gente de viaje te dice mira si tú en teoría se puede hacer la conexión pero en realidad no se puede hacer no te va a funcionar no te vas a morir en el camino te puedes morir en el camino un agente de viaje te puede hacer una reservación y puede entrar tú estás en vamos a decir en Rusia tienes una situación tú llamas mira me pasó esto perdí un avión perdí una conexión por la razón que haya sido el agente de viaje te puede ayudar si tú lo compraste por internet llama en internet a ver quién te va a ayudar a recuperar tu dinero a buscar una conexión diferente algo que te resuelva siempre va a ser necesario un agente de viaje y sí pues lamentablemente cada vez hay menos pero ejercen una función muy importante igual cuando antes los agentes de viaje no cobraban por su trabajo lo que recibían era la comisión que le daban por vender pasajes cuando las aerolíneas eliminaron esa comisión los agentes de viaje tenían que vivir y entonces empezaron a cobrar un fee pero entonces la gente no le quería pagar ese fee y yo no entendía por qué porque yo digo tú vas al médico y le pagas un fee y tú vas a un abogado y le pagas un fee porque tú quieres que la gente de viaje trabaje gratis exacto y pues nada se estableció el fee y bueno pasa todo viajar es maravilloso ¿verdad? yo cuando puedo y tengo chavito lo hago hay que hacerlo pero es una gran responsabilidad escribir de viaje es un periodismo igual serio claro que pues a veces mucha gente piensa que solamente el periodismo de política de hard news es el importante pero hay periodismo de negocio periodismo de espectáculo periodismo de muchas otras cosas ahora hasta gastronómico o sea de todo que se hace con la misma seriedad que uno hace el periodismo de hard news la gente piensa que porque uno hace un periodismo de viajes está paseando todo el tiempo y pues realmente no es así yo sí voy a lugares muy bonitos y no la paso mal pero no estoy de vacaciones estoy trabajando yo voy a un destino y yo tengo que cumplir con unos horarios con unas presentaciones con muchas cosas y luego cuando se acaba el viaje hay que hacer el programa hay que hacer publicar la entrevista hay que hacer todas las cosas y uno tiene que hacerlo con la seriedad que uno siempre lo hace la gente he estado en viajes que van supuestos periodistas influencers porque ahora todo el mundo es influencer este y van hay que hacer esto y esto y esto y tienen hoy el día libre mañana empezamos por la mañana pues el día libre van y se comen y se beben todo lo que quieran se van a la playa se cogen unas insolaciones y el día siguiente donde tienen que hacer para lo que le invitaron no pueden porque están en el médico con la insolación que no pueden porque se fueron de vacaciones cuando yo me voy de vacaciones yo me voy con mi familia me levanto a la hora que yo quiero me como y bebo lo que yo quiera pero cuando estoy en una asignación no porque ese es un trabajo y hay que pero nada que me esté quejando como quiera es un trabajo que es muy divertido tienes tu tienes tu revista tengo el programa buen viaje que gracias a Dios este tenemos 17 años siempre cabe siempre cabe este 17 años en la televisión con el favor del público y pues me ha ido muy bien he estado en varios canales pero pues llevo 6 años en Univision y año y medio antes de María comenzamos un proyecto diferente que los periodistas nos gusta escribir y yo estaba haciendo televisión y me gusta pero quería escribir yo escribía los libretos pero no era igual quise hacer ese proyecto y es una revista que se publica cada dos meses se llama se llama Buen Viaje Igual y me da la oportunidad de mira una por aquí que bonita como que estás bonita mira mira me encanta que Amsterdam yo eso mira él es un influencer pues en esta revista el programa me da media hora para presentar un destino la gastronomía de ese destino y todo pero no me da oportunidad de hablar de muchos temas pues porque el tema el tiempo es reducido pero la revista me permite ampliar tocar otros temas dar una profundidad que quizás el programa no me permite y lo mejor que tiene la revista es que como la estamos llevando también a mercados de Orlando Forloderdale y Miami siempre trato de tener una sección de un pueblo de Puerto Rico promocionar Puerto Rico también fuera porque pues para que hay mucho boricua en la Florida pero también hay mucha gente gente que quiere conocer de Puerto Rico viajar y saber de muchas cosas pues lo que hacemos hemos hecho ya varios municipios y es bien interesante porque se hacen entrevistas pues con los con los encargados del turismo a nivel municipal y se presentan los atractivos de ese de ese sitio pero me da oportunidad para hacer muchas cosas tocar muchos temas que como te digo el programa quizás siempre también con las redes sociales que uno trata de tener algo ahí y hacer de todo un poquito y vienen cosas buenas por ahí pendientes pero ahí vamos muy bien bueno tienes que tener alguna aplicación en redes o en lo digital porque tú sabes que el consumo de información de noticias se está moviendo para acá la página en facebook buen viaje tv show este ahí hacemos facebook live y hacemos varias cositas pero vienen cositas más más interesantes y un poquito más de actualidad muy bien aquí como siempre tú sabes que aquí nosotros hacemos de todo pero sobre todo ahora estamos haciendo más periodismo así que lo que nos gusta lo que nos gusta pues tú sabes que yo en el caso mío tú sabes que a mí lo que me gusta es el high notes yo puedo hablar de muchas cosas pero ese elemento high notes corrupción investigación yo nunca lo he dejado así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros Ángel te agradezco la invitación y gracias a ti y gracias a tu público que sé me consta que cada vez es mayor y he visto como está creciendo esta plataforma y te felicito por ello y te deseo el mayor éxito y así será y esa es tu casa y como siempre sabes que aquí puedes estar bueno nosotros no tenemos que ir hoy al punto de esto se acaba por hoy han hecho más comentarios con relación al asunto de que Enda por ejemplo dice que es una cortina de humo para desviarla los escándalos de corrupción yo tengo que decirle lo que dije antes pero lo voy a volver a repetir los escándalos de corrupción de esta administración que estamos investigando no se acaban de la noche a la mañana esto está empezando yo creo que hay una muy buena noticia que teníamos que llamar la atención de hoy y por eso es que hemos querido poder la mayor parte del programa para hablar del asunto de la retirada de esos dos proyectos es un avance para las organizaciones como hemos mencionado anteriormente y para la sociedad puertorriqueña usted no quiere un país del siglo XIX usted quiere un país del siglo XXI y hoy logramos que por lo menos detener esos dos proyectos nos devuelva una posición hacia una sociedad caribeña puertorriqueña latinoamericana del siglo XXI así que yo me tengo que ir mañana es otro día recuerde que mañana a las 7 de la mañana estamos en Noticias con Café desde Buen Vecino Café pase por allí ya tengo dos amenazas que la semana que viene me van a ir a visitar va a estar bien interesante no no es Elia Sánchez que me está amenazando no se ponga oye tú te ríos no 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 son no son investigaciones son dos ciberescuchas internet que han dicho que van a ir a Bonitas Radio y lo que se está dando en Buen Vecino es bien interesante porque la gente que va allí está yendo últimamente exclusivamente porque además de para tomarse el café porque quieren escuchar y ya están interactuando conmigo así que eso se va a poner interesante nos vemos mañana a las 7 de la mañana recuerden que todos estos contenidos que usted los comparte nos hacen mucho bien porque hay más números hay más compromisos de ustedes con el producto el producto se sigue diseminando y por ahí vienen los anuncios hacia eso vamos puede entrar a Bonitas Radio en el punto net allí hay una herramienta para donar que también es importante que lo hagan si lo pueden hacer y bueno y nosotros estamos comprometidos con esto periodismo porque queremos hacer un periodismo contestatario que realmente haga la diferencia en el país gracias otra vez Ángel gracias a ti nos vemos mañana a las 7 de la mañana en Noticias con Café y no se preocupen que la investigación de Lía Sánchez y sus investigaciones en el gobierno de Puerto Rico está de camino viene por ahí y yo sigo investigando éxito hasta mañana